Una chinampa es un sistema de policultivos capaz de producir tres veces más que la agricultura tradicional. Alguna vez las chinampas fueron el principal proveedor de hortalizas en la antigua Tenochtitlán. Representaban el ingenio azteca y un gran respeto por los recursos naturales. Una forma de agricultura y producción ancestral que nos herraron nuestros antepasados y que el día de hoy podría ser la solución a la crisis alimentaria. Proyecto Aguejote es una iniciativa que produce y comercializa hortalizas bajo el sistema de chinampas en la Ciudad de México. El rescate de la agricultura chinampera no solo es uno de los sistemas agrícolas más eficientes, productivos y únicos del mundo, sino una tradición que nos da identidad y razón de ser. Gracias a Make Sense, City, Banamex y Veolia por la oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!